¿Qué tal amigos? ¡Al Shiroke! ¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy estamos aquí en un turno, te acabo de abrir un servidor roleplay como pueden ver, aquí está el spawn. Se los quiero presentar un poco, aquí como pueden ver hay roles privados que vienen siendo mercenario, guardia, sicario, mafia, pueden hacerse una mafia. Tienen el rol militar, el rol del sniper militar, el payday, el policía, el terrorista que lo vamos a poner yo digo que el día de mañana. Aquí como pueden ver acá están los roles públicos que vienen siendo el taxista, el leñador, ladrón, el mecánico, el pescador, el minero, el narco, el camionero, el Uber Eats que ya lo vamos a poner también, el abogado, el granjero y el presidente que ahorita no está disponible ya que hay un presidente. Pero igual pueden ponerse a postularse como presidentes. Como pueden ver pues este es el kit militar, ahí ya tiene el kit guardia, pueden comprar la guardia como pueden ver. Ah no es el kit guardia, es el kit de SWAT, perdón, el SWAT. Este, ok. Les voy a presentar un poquito de lo que viene siendo la ciudad esta, que viene siendo México. Este sería el mapa, este es el mapa. Lo hice así ya que así este vamos a ahorrar bastantes FPS. Como pueden ver a mí ahorita me está yendo a 200 FPS y tengo este varios gráficos en ultra, como pueden ver tengo las nubes, tengo el agua en ultra y etc. Entonces todo abajo pues imagínense cómo nos va a ir. Aquí tenemos la zona principal, la ciudad principal, es algo este normal. Tiene casas con garaje cada uno, aquí tiene una fábrica, aquí tiene una farmacia, post. Aquí ustedes van a poder poner su negocio. Por ejemplo, compran en este negocio el post. Yo se los puedo rellenar de 20 productos distintos, lo que quieran, armas, ropa, comida, lo que quieran. Y les voy a dar 10 de cada uno que ustedes elijan. Si me voy a explicar. Aquí está el banco. Este va a haber eventos, por ejemplo, asaltos al banco, este hay autos que transportan dinero y ustedes los pueden interceptar, etc. Este, aquí también tenemos esta mansión que son medianas. Tenemos este, acá otra de clothes, es igual, este compran, el mall también. Les relleno ustedes de los que ustedes quieran vender. Este, ok, les voy a enseñar también la minería. TP mina. Ok, esto vendría siendo la mina, como pueden ver. Vamos a pelar un poquito para que lo puedan ver bien. Ya que hay muchos árboles. Me dirán, ¿por qué hay tanto árbol, pato? Fácil, amigos. Lo que pasa es que está el kit leñador, como yo les mencioné. Entonces, este, aquí pueden venir a talar. Igual, este, pueden venir a minar con el kit minero, como ustedes gusten. Otra cosa es de que aquí tenemos una tienda virtual. Donde ustedes pueden vender, pueden vender el scrap, por ejemplo, por barra cell. Bueno, voy a sacar un scrap. Aquí tengo un scrap ya. Le pongo barra cell. Scrap. Y ahí está, me pago 80 pesos el servidor. Ok. Y, pues, este, aquí pueden sacar, como les decía, el pico. Este, igual. Les voy a mostrar los carros que hay. Por ejemplo, el Pagani, que es uno de ellos. V. Pagani, miren, él tiene el narco. Y, como pueden ver, aquí hay, este, casitas básicas. Estas valen 15 mil, para los que van iniciando. Aquí hay gente que tiene el Lamborghini. Esta es la zona millonaria. Como pueden ver, otra cosa que está muy padre son los vehículos. Tienen música. Está perrísimo, babe. Ok. La pagamos. Esta es la zona millonaria. Aquí pueden venir a comprar nada más los más ricos del servidor. Igual les podemos hacer kits personalizados, si ustedes gustan. Hay yates, este, acá vendría siendo la zona de garajes. Aquí ustedes pueden venir a comprar garajes. Como pueden ver, aquí hay uno. Aquí hay otro. Bueno, está todo lleno. Aquí, este, aquí ya la compró uno, un tipo. Vean. Les voy a mostrar qué tiene adentro, para que nada más guachen. Ahí tiene unos lockers, etc. Puede guardar autos. Y lo que ustedes gusten. Ahí, como pueden ver, aquí hay una moto. También hay motos aquí en el servidor. Kit. Las armas son modeadas. Por ejemplo, miren. Kit. Sicario. Vean. Este es un francotirador. Otra zona que les quiero mostrar es la base militar. TP. Base. Aquí está la zona militar. Aquí van a estar todos los militares. Igual. Bueno, amigos. Aquí en la base militar les voy a mostrar también los vehículos que están aquí en el servidor. Como pueden ver, aquí están estos vehículos. Hay más. Hay muchos más. Son vehículos básicos que están aquí en el servidor. Como el Mustang, el Lambo, el Cadillac, el Alfa, el Pagani. Y pues estos vendrían siendo los militares. Que vendrían siendo estos aviones militares. Aquí los tanques, como pueden ver. Este está bien perro. Ahorita se los voy a mostrar. También están estos. Y este... Vean este, por ejemplo. Este es uno de ellos. Fíjense cómo dispara. Chequen. Los militares pueden atacar mafia. Pero obviamente en mafia. Y aquí los mafioses pueden venir a atacar a zona militar. O sea, hay bastantes eventos muy, muy, muy padres. También está... Hay bunkers. Zona de bunkers. La zona millonaria se les enseñe. Buenos Aires es la segunda ciudad. TP. Buenos. Aquí está la segunda ciudad. Vamos a hacer... Vamos a grabarles desde arriba. Como pueden ver. Aquí está la zona de los policías. Como pueden ver. Tiene puertas modeadas. Igual, vean. Y este... Aquí está un mall. Ahí están las granjas. Acá también hay granjas para los granjeros. O también gente normal pueden comprarla. Para guardar lo que ustedes gusten. También les voy a enseñar la zona mafia. TP. Mafia. Todos los que compren una mafia. Este... Aquí... Bueno. Antes que nada. Aquí en zona mafia es zona roja. Me falta poner eso. Aquí en la mafia. Puedes venir tú. O sea, sin ningún motivo agarrarse a PvP. Solamente en mafia. ¿Para qué? Para que así la gente se desestrese. Cuando quieras venir a matar. Cuando quieras venir a hacer PvP. Aquí en mafia puede ser. Aquí no hay reglas. ¿Sí me voy a explicar? Bueno. También. Si quieren comprar una mafia. Compran su mafia. Y este... Y pueden meter a 4 integrantes más. Para que este... No estén solos. O sea. Pagan la mafia. Y aparte yo les puedo dar el kit. A 3 de sus integrantes más. Ustedes serían el líder. Aquí les pondría este... Una puerta de la automática. Y esta vendría siendo en su casa de ustedes. Al igual que se les da un helicóptero. Se les da carros. Carros de mafia. Pues de mafioso. Y el kit. Que vendría siendo este. Kit mafia. Vean nomás. Buen ardo. También el kit policía. Ah. Otra cosa. Voy a hacer pruebas de policía. Recluta. Ahí. Kit. Policía. Recluta. Ahí está. Voy a hacer pruebas de policías amigos. Las voy a hacer. Este es el policía recluta. Hay otros más. También hay SWAT. Hay más. Ya se les enseñé. Voy a hacer pruebas de policías. El día de mañana. Mañana vendría siendo. Martes. 9 de marzo. Del 2021. Obviamente. Este. Voy a hacer pruebas de policías. Voy a hacer pruebas de policías. Este. A las 12. Del mediodía. Hora México. Este. Voy a hacer las pruebas de policía. Para que se metan. No se les olvide. A las 12. Del mediodía. Hora México. Ustedes le ponen en Google. Hora de México. Así. Ahí le sale. Ok. Este. Esta es dirección a las mafias. También. ¿Qué más me falta por mostrarle? Las casas policías. Pues es algo normal. Aquí está Buenos Aires. Aquí está la. La comisaría. Como pueden ver. Y pues es un mapa sencillo. Pero donde ustedes se pueden divertir. Ya que este. Eh. También hay este. Tienda virtual. Ahí es donde pueden comprar. Cualquier tipo de cosas. Básicas. Y también pueden hacer su. Su tienda. Este. Exclusivo de ustedes. Donde ustedes pueden. Este. Vender sus productos. Que nosotros les vamos a dar. De comprar sus tiendas. Y pues este. Pues ya se la saben. Pues yo los espero el día de mañana. Es más. Hasta voy a ser directo. Voy a ser directo el día de mañana. A las 12. Les recuerden. Los espero a las 12. Del mediodía. Hora México. Aquí en este servidor. Les voy a dejar la IP. Y el port. En el primer comentario del video. Y también se les voy a dejar el Discord. En el primer comentario del video. Para que se metan. Ahí tenemos Discord del servidor. Donde me pueden. Donde sus dudas me las pueden comentar. Este. Igual pueden hablar por ahí. Este. Etcétera. No se les olvide ir. No se les olvide ir al primer comentario de. Ir a los comentarios de. De aquí del. De este video. Ahí voy a dejar toda la información. En cuanto terminen este video. Se lanzan para allá. Aquí en los comentarios. Y no se les olvide dejar su like. Suscribirse. Y pues. Ya se la saben. Dios los bendiga perros. Bye. Chau. 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 Chau.